... Continuamos con el programa de poner cartelería, de la colocación de cartelerías, ya sean rutas nacionales o rutas provinciales, donde estamos mostrándoles al turista, sobre todo, y a los sanrafarinos desde ya, las distintas ubicaciones que tenemos los distintos emprendimientos turísticos de San Rafael. Pero no solamente con eso que ya se elaboró ese plan que se hizo en lo que tenía que ver calle Cubillo y ruta 143, como así también en la Villa 25 de Mayo, sino esta vez se están colocando 80 carteles que llegan a todo San Rafael. Te puedo nombrar, por ejemplo, la ruta 220, la ruta provincial 220, la que hace desde el sonneado hacia el hotel abandonado, las termas del hotel abandonado, tenés una serie de cartelerías no solamente indicando los lugares o las distancias a determinados lugares, ya sea al hotel abandonado, a las termas, como así también a la laguna, sino también hay cartelería de cuidado del medio ambiente. Somos un destino que estamos trabajando bajo el lema del turismo sostenible, de cuidar la naturaleza. A eso, a su vez, le tenés que sumar que ya sean en todos los alojamientos que están en la periferia de la ciudad, porque estamos hablando de rutas nacionales o rutas provinciales, estamos demostrando, estamos geolocalizando, estamos mostrándoles las distancias sobre las rutas, ya sea hacia bodegas, hacia regionales o hacia emprendimientos turísticos, hoteles, cabañas o a par hotel. Si a eso le sumas que también dentro de las principales rutas de acceso al departamento, ya sea la ruta de Catistas, por ejemplo, la 153, la 220 en el sonneado, la 143, estamos mostrándoles primero los carteles de bienvenida, ¿no es cierto?, a la ciudad de San Rafael, pero otro estamos apuntando ya a lo que es la localidad de Punta del Agua para que sea visitada por los turistas. Estamos en este proceso, en esta colocación de 80 carteles, y la verdad que calculamos que 7 días ya están colocados en su totalidad. Algo que nos llena de orgullo, algo que estaba demandando el sector, y con este programa que se trabaja junto con Nación, el programa Promover, San Rafael, el municipio de San Rafael, está haciendo colocación de carteles en rutas nacionales, sobre todo en las 220, como en rutas provinciales. Una deficiencia que teníamos dentro del departamento y el municipio lo está cubriendo. La intención es esta, mantener al turista informado que San Rafael sea de fácil accesibilidad, o sea que estamos hablando de un montón de temas que tienen que ver con el turismo, la sostenibilidad, el cuidado al medio ambiente y la accesibilidad a los distintos lugares. Tenemos infinidad de recursos, San Rafael, pero para que se pueda llegar un turista tenemos que brindarle los servicios, brindarle la seguridad de que pueda vivir esa experiencia. En eso se encuentra la dirección de turismo trabajando con Nación en mostrarles a todos los visitantes todos los rincones que hoy están listos para que puedan ser disfrutados.